¡Muy buenas espejones! ¡Bienvenidos a mi canal! ¿Queréis añadirle juegos al Commodore 64 Mini por pendrive? ¿Vale? De una manera fácil y simple. Pues bueno, este es vuestro vídeo. Venga, ¡vamos para allá! Para poder añadirle juegos de una manera simple, vamos a tener que actualizar el software que lleva el Commodore 64 Mini. Los creadores del cacharrito han publicado una nueva actualización que nos proveerá de una serie de funcionalidades extra, entre ellas poder añadir juegos de una manera muy fácil. Pues nada, vayamos al lío. Para aplicar esta actualización nos iremos a esta web en la que el equipo de desarrollo del Commodore 64 Mini van publicando las actualizaciones del software que lleva dentro. Descargaremos el fichero. En el momento en el que estoy haciendo este tutorial, la versión del software que hay es la que podéis ver en la pantalla. Seguramente cuando sigáis este tutorial puede que la versión no sea la misma y sea una más actual, así que bueno, también nos valdría. Una vez descargado en nuestro PC, formatearemos con FAT32 un pendrive y copiaremos el fichero que nos acabamos de descargar en el pendrive. No renombreis el fichero ni lo copiéis dentro de ninguna subcarpeta. Una vez lo hayáis copiado, extraeremos con seguridad el pendrive de Windows. Hecho esto, nos iremos a nuestro Commodore 64 Mini, que tendrá que estar apagado. Pincharemos el pendrive y después encenderemos el Commodore. Cuando haya arrancado y veamos el menú, nos iremos con el joystick moviéndonos hasta el botoncito de la llave inglesa. Le daremos al botón izquierdo del joystick, nos moveremos en el apartado Información del sistema, le daremos otra vez al botón izquierdo y en la pantalla que se nos presentará, veremos la versión del software que lleva la máquina. Debería ser inferior a la que queremos ponerle. Si es así, nos avisará en la misma pantalla que hay una actualización disponible. Es la que hemos puesto en el pendrive previamente. Nos moveremos con el joystick a la opción Aplicar y le daremos al botón izquierdo. Hecho esto, se arrancará el proceso de actualización. Tardará un ratillo. Y bueno, en este momento no apaguéis el sistema, no apaguéis el Commodore, dejadlo que acabe. Cuando haya finalizado, se reiniciará solo y una vez ya esté listo, ya aparecerá el menú de los juegos otra vez de nuevo. En este momento ya tendremos, como veis, el Commodore 64 Mini actualizado. Ahora probaremos acceder a los juegos. Antes de nada os comento que desde el canal no paso links de descarga de juegos, ni por privado tampoco. Dicho esto, continuamos. Sacaremos el pendrive que tenemos en el Commodore. Pincharemos un pendrive formateado con FAT32 en el PC. Si usamos el mismo de antes, borrad el fichero que hemos copiado antes porque ya no nos hace falta. Y copiaremos en él las ROMs, los juegos que queramos jugar, ¿vale? Con el Commodore. Si queremos, podemos organizarlas por carpetas, no hay ningún tipo de problema. El Commodore 64 es compatible con ROMs que tengan las extensiones de 64, G64, D81, D82, ficheros de imagen de cinta T64 y TAB y otros tipos de ficheros, como por ejemplo PRG, PC20 y CRT. Una vez tengáis los juegos copiados en el pendrive, extraeremos el pendrive con seguridad del PC y lo podemos pinchar en el Commodore. Al hacerlo, tendremos que esperar unos segundos. Cuando ya esté listo, veremos un iconito abajo en forma de pendrive. Nos moveremos con el joystick hasta allí y le daremos al botón izquierdo del joystick. En pantalla veremos un menú muy diferente al normal. Se trata de la estructura de carpetas que tenemos dentro del pendrive. Nos podemos mover por ella con el que gracias al joystick y cargar el juego que más nos apetezca. Para entrar en las carpetas, tendremos que dar al botón izquierdo del mando del joystick y para salir de ellas al otro botón que veis. Cuando carguemos el juego que queramos, si lo hacemos, como os estoy explicando, se cargará con los valores por defecto, por lo que la mayoría de juegos funcionarán sin problemas. Si os gusta investigar o cambiar algunas cosas de la configuración del joystick en cada juego, podéis seguir las instrucciones que veis en la propia web del Commodore 64 Mini. Tendréis que, para cambiar esto que os comento, crear un fichero de texto con el mismo nombre de la ROM pero con extensión CJM. Y dentro de este fichero tenéis que poner todos estos parámetros como queráis. Podéis trastear cosas relacionadas con los joysticks, con la carga del juego y alguna cosita más. Yo os recomiendo no tocar estas cosas si ya estáis satisfechos con el funcionamiento de los juegos que estéis probando. La verdad es que me ha encantado muchísimo que los fabricantes del Commodore 64 Mini hayan decidido por propia iniciativa abrir la máquina con una actualización de software y permitirnos poner un pendrive y ponerle más juegos. Ojalá todos los fabricantes de dispositivos mini de este estilo, de estilo retro, tuvieran esta iniciativa porque la verdad es que nos ahorraría muchísimo trabajo y quebraderos de cabeza. Pues nada, Bihuners, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego, Lucas! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!